¡En la torre! El día de hoy nos adentraremos a una misión llena de aventuras con el equipo de WeSquad y de eso se trata el video del día de hoy. En este tiempo de confinamiento sabemos que tenemos que entretener a nuestros hijos y que obviamente tienen que estar en continuo movimiento. Ustedes saben que mis hijos están en las clases que a ellos les gusta, pero ¿por qué no integrarnos a una clase con ellos para tener un lazo mucho más familiar? Y además tiene muchas ventajas esto. ¿Por qué? Pues porque se trabaja en equipo, se pone atención, coordinas todo tu cuerpo, hay estrategias y lo mejor es que te diviertes. Así que manos a la obra y vamos a conocer qué es WeSquad. Conocí a dos mujeres emprendedoras que gracias a que vieron a sus hijos hombres acostados, viendo la tele, en el iPad, en el sillón y estaban muy preocupadas de que no hicieran ejercicio, pues les surge la idea de crear WeSquad. ¿Y qué es WeSquad? Pues es un programa para niños y niñas para hacer ejercicio. Obviamente todo por la plataforma Zoom y es muy, muy divertido. Lo que hacen es que a los niños les enseñan que los ejercicios es parte de su vida diaria. Yo ya metí a Federico y a Diego y no saben lo divertido que es. Corran, corran. Eso, rápido, rápido. Eso, Fede. Eso, Diego. El chiste de este programa es resolver misiones de rescate y trabajar en equipo. Lo que recomiendan es que sea dos veces a la semana. Y cada clase hay que resolver tres circuitos donde puedes ganar puntos, medallas y subir de rango. Yo les voy a contar mi experiencia. A Federico le encanta. Nosotros lo tomamos martes y jueves. Y les voy a decir algo que a mí me encanta. A pesar de que es un programa en línea, hay dos profesores. Es un coach, el que está haciendo los ejercicios y el otro es el que está echando porras. Y así los niños se sienten que de verdad le están poniendo atención. Hay uno que está, vamos Federico, tú puedes, ánimo, no te me caigas, vuélvelo a intentar. Y Federico de verdad se emociona muchísimo. Diego también lo toma, es más chiquito, pero Federico le fascina. ¿Estamos con el trabajo? ¡Ay, córranle con el dragón! ¡Atáquenlo! ¡Atáquenlo! ¡Vamos a escalar! Vamos a escalar, párense, párense. Y cuando ganan puntos, bueno, Federico brinca de la emoción. La primera vez que llegó en primer lugar, porque a pesar de que es un trabajo en equipo, pues hay lugares, estaba emocionadísimo, ya tiene su primera medalla. También otra de las cosas que tienen es que tú puedes hacer tu avatar. Entonces le puedes cambiar el pelo, la camisa, como tú quieras. Y Federico es feliz, me dice, mamá, ya está mi avatar ahí. Porque obviamente a la hora que te ponen la misión, te ponen la misión como si fuera un cuento y ponen tu avatar. El otro día, que ahorita se los voy a enseñar, tenían que rescatar a una princesa. Y ahí estaba Federico en una misión medieval que lograron rescatar a la princesa. De verdad creo que es una plataforma y un ejercicio que vale muchísimo la pena. En los antiguos de Wellnesshire, día uno. Estamos en una asamblea de Winner's District actualizando las reglas de convivencia de la ciudad. Cuando un caballero de brillante armadura y con una magnífica espada irrumbe en la sala, se plantea preocupado y anuncia. Os vengo a pedir vuestra ayuda para rebutar nuestro más preciado manuscrito que pide la paz sobre todas las cosas. Sin él, Wellnesshire. Si ya se animaron por todo lo que les dije o por todo lo que están viendo o se van a animar, les voy a dar unos tips. Número uno, tener un espacio más o menos de 3x3 para que su hijo se pueda explayar, hacer ejercicio a gustísimo. Número dos, llegar súper a tiempo. Número tres, tener su ropa deportiva o cómoda para hacer ejercicio. Y número cuatro, a divertirse, que es lo principal. Les voy a contar que WeSquad también tiene un kit. No es necesario que lo compren, pero se los voy a enseñar. Y además trae uniforme, bueno, una playera, porque en WeSquad siempre se trabaja en equipo, ya sea el equipo rojo o el equipo azul. Federico es del azul y Diego es del equipo rojo. Así que, pues vamos a divertirnos y vamos a hacer ejercicio. Venga. ¿Se imaginan adentrarse en un mundo virtual donde se pueden convertir en héroes, rescatar princesas, ganar medallas, subir de rango? A nosotros nos encanta y sobre todo a Federico. No se queden con la duda y vayan a visitar a nuestros amigos de WeSquad. Aquí abajo les dejo el link y pidan su clase de prueba. De verdad, les va a encantar. Y ustedes, Torre Moms, ¿cómo le hacen para que sus hijos hagan ejercicio en casa? Cuéntenme. Y recuerden que los lunes tengo Torre Beauty en el blog y los miércoles tengo Torre Consejo en Facebook. Y esto fue Mamá en la Torre. ¡WeSquad! ¡Yeah! ¡WeSquad! ¡Yeah! ¡Y ya está! Oigan, si estuvo apestado WeSquad, ¿quieren saber cómo acabó Diego? ¡Gracias por ver el chiquito! ¡Qué gracias, Pepe! ¡Quedaremos solos tú y yo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.